¡Suscríbete al canal! Vamos a seguir explorando un poco más la mansión de Spencer Recordad lo que usimos en el episodio anterior Que fue exactamente estas dos llaves Magníficas llaves Una es la llave de la mansión de Spencer Una es la llave de la familia, por así decirlo Y la otra es la llave del casco Así que nada, en este episodio de hoy Vamos a intentar explorar esas zonas que nos quedan por explorar Recordemos también que en el episodio de hoy Encontramos un hueco en la habitación roja Que señalaré ahora si puedo Y así que nada Vamos a explorar todo esto Vamos a aprovechar a... Ahora voy a subir O sea, mi recorrido de hoy va a ser subir Intentar explorar esas puertas rojas Y... Y descubrir lo que hay en ese hueco también de parte de la habitación ¿Vale? Así que nada Estamos en el piso inferior Tocar subir También puedo ir a... A intentar abrir la llave No sé si directamente a la puerta del señor Spencer O ir hacia arriba Y luego hacia abajo Vamos a ir primero que nada Hacia arriba y luego hacia abajo Como dice la palabra Aunque si lo hago al revés Puedo quitarme la llave de encima ya Interesante Probemos A ver Me hace la pena ir primero a la puerta del león Y quisiera más allá de encima O abrir Posiblemente dos Tres Puertas Necesito para quitarme la otra Tengo espacio Dos huequitos ¿Cuánto recuerdo que tengo que hacer? Vale Tendría que venir por aquí Ahora por aquí Y aquí A ver Sí Saldría Porque iría a la hall Iría por el cementerio Sí Vale Vamos a hacer eso Más que no habría que ganar una llave Aunque bueno Hay que dar un rodeo así Para dar una simple llave Podemos hacerlo después No No Por aquí no es Es por aquí La duda de los hunters es eso Que me persiguen hasta el infinito y más allá Así que Posiblemente Me saldría nada Que entre más por algún lado O encuentre alguno en algún sitio Pero mientras Dejo remunición de momento Mejor que mejor Porque cada vez me estoy Que no me da sin munición Es un escopete Lo cual es un problema Veamos De momento he matado cuatro hunters En lo que llevamos en el episodio anterior Básicamente Así que si queréis saber Como son los hunters Y todo esto Aunque lo veremos en el episodio también Podéis pasar por el episodio anterior Y tendréis más detalles Ahí está Toby Como siempre Venga Toby Ve Ya está Ahí me diste el saludo Venga Nos vemos en Jamaica En Jamaica A ver Cementerio Si Vale Este dato que abrimos hace tiempo La verdad es que No simplifica muchas cosas No tenemos que dar todo un rodeo Aquí están los cuervos Eso sí A ver si Podemos hacer de ellos Sin problema Cuervitos buenos Cuervitos buenos Bien Una cosa Aquí justamente Atrás de esta puerta Va a ir un hunter Así que Vamos ahí preparados Tenemos munición Sí, perfecto El tema de las granadas Y esto ahora mismo La verdad que me sirve de mí un poco Porque los hunters No se van a echar encima O sea No me van a echar a morder Simplemente me van a echar Eh ¿Dónde ibas a soltarme? Vale Se estira Y esta muerta Ah que feo eso A ver Vamos a poner un screen ahí Ahí está Un screen Para los siguientes Para los siguientes episodios Esto ya no sirve para nada ¿Quieres hacer el acro aquí? Sí Vamos a ver que hay aquí dentro Esta puerta Supongo que se ve Una puerta bastante importante What? Eh Sí A ver Se da salvo Mirad Ah mirad Otro emblema Oh mirad Munición Oh 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 Qué bueno Qué bueno Sí señor No A ver Munición por ahí Todo está en su sitio Quizá nadie ha pasado por aquí Son todos gruesos Tendré un poco de genética Hasta la política Libro de ciencia La mayoría de ellos son de biología Libro de ciencia La mayoría de ellos son de biología Son todos gruesos Son todos un poco de genética Básicamente creo que no hay nada más A ver No Sí Sí hay algo más No Mirad No quiere salir No quiere salir A ver Hay algo más ahí en esa habitación ¿Vale? Porque está en rojo Así que significa que Nos queda algún objeto escondido O cualquier cosa Esa es culpa de extinguir algo Esa es culpa de extinguir algo Ok Todo está en su sitio Quizá nadie ha pasado por aquí Vale En teoría A mirar aquí está Nada de este diante no lo había visto Y ahora Sí, está explorada perfectamente Vale Pues ya podemos irnos Damos la luz encendida ahí Como ampliar un faro en el camino Y continuamos Con la exploración A ver Hemos explorado eso Me pregunto Ahora tenemos que ir al piso superior Y a ver De todas formas Superior a esto Supuestamente digo que está O sea, oiga Rebeca arriba Vale Pues Subiremos Imagino a ver Justo encima de esto Lo que está No sé Que no hay ninguna habitación Hay un par de habitaciones ahí Pero no sé exactamente cuál es Bueno compañeros Lo he dicho Vamos a explorar esa parte Que nos falta de ahí A ver esas puertas Que nos faltan Y tal Y yo quiero hablarle a Rebeca No tengo ni idea O sea Subiré arriba A ver qué pasa No sé Sí Podría subir Por las escaleras Y Vamos a ver Qué pasa Vale De todas formas Primero ya directamente Corremos por arriba Y sigamos para allá Estoy aquí Sí Aquí Estamos reparados Vale Perfecto Sí Esto le pongo que había arreglado a Wesker Nada Vamos por aquí A ver Si encontramos a Rebeca No sé si es la estabilización No averiguemos enseguida A ver Seguramente aquí no habrá nada Pero por si acaso Vamos a explorarlo A ver si vamos con Rebeca Aquí no está Aquí no está Sí, lo he dicho Aquí no está Estoy en los problemas de su tiempo Pero por si las moscas Que estuviera por aquí Metida de atilla No sé Y aquí estaba la abeja Vamos a ver Aparte la abeja no hay nada más Así que deja la abeja tranquilamente ahí Vale Perfecto Salgamos de aquí Más habitaciones ahí arriba Justo encima de tal Ninguna O sea La del fondo nada más Vamos a la del fondo ahí Nada más que termina lo de paso Para quedarnos tranquilos Como quien dice Y si no es eso Es que esto está en un piso superior A ver Vale Si es un piso superior A ver Ah sí Ahí me hacen Hacemos 3F Ah vale O sea que La zona de las tatuas Vale La zona de las tatuas Es arriba No abajo Vale 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 Pues eso Vamos directamente para allí Puede ser que Puede ser A ver Por aquí no Hago un lío con el mapa A ver Solamente por sensionarme De que he estado bien Déjame probar a quien es esta habitación O sea es que hay que ir probando todo esto Y obviamente Es Rebecca Me ha ayudado muchas veces Hostia puta Pues mira Rebeca Y murió Puto Hunter ¿Podría salvarla? El tema de la producción Ahora es el siguiente O sea ¿Podría salvar a Rebecca O no podía salvarla? Pocarme con la intriga Chicos ¿Qué? Cargamos partida Intentamos salvar a Rebecca ¿Qué opináis? O sea ¿Qué hemos hecho En este let's play? Nada Básicamente O sea Básicamente Solamente Fuimos a abrir Las menciones Spencer Matamos un Hunter Y poquito más Ok chicos ¿Animáis a intentar salvar a Rebecca? Vamos a probar Vamos a intentarlo ¿Vale? Y Y lo típico Si no pasa Relativamente nada Pues lo cortaré Como hice También con la planta ¿Vale? Pero vamos a Yo quiero probarlo ¿Vale? Me queda con un mal sabor de boca Eso de que maten a Rebecca Ahí de repente Joder macho Me ayuda ante todos los let's play O sea No me voy a joder aquí ahora Ojo Yo no he muerto Cargó partida Porque Pero no he muerto Lo que murió fue Rebecca Y eso no está dentro del contrato A ver Lo he dicho Sí Vamos a dejar la cinta de tinta Rápido Y vamos direitos Derechitos A por el Hunter Vamos a probar Si puede salvarse Rebecca O no A ver Me interesa ir a La parte de esa Vale La forma más rápida De llegar allí Es Como dije Por el Hall Ajá Vale Sí Aquí entran los anteriores No sé si en este let's play O en el anterior Que uno entran los apante Por la ventana Y fue en el anterior ¡Ay, papante! Y ahora Por aquí Así Lo he hecho Voy a ir derechitos A por el tema de Rebecca ¿Vale? Pulsaré el botón Encender O sea Intentaré entrar En el cuartito De los Spencer Aunque Antes Antes de eso Voy a ir Derechito Primero arriba A los cuartos Donde estaba Rebecca Antes de entrar En el cuarto De los Spencer ¿Vale? Por curiosidad Básicamente O sea Vamos a ir tirando Un poco del tema Ya sé si podemos Bueno, podemos Hablar a Rebecca Vale Paso para allá Para aquí Ahora para aquí Tiga, 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 tiga Ahora aquí Voy a ir a ver Un Hunter Ahora Antes que nada Vamos a subir Arriba directamente A ver a Rebecca Si está Bien Si no Pues Vale Esto lo podemos Reparado Vale, perfecto Vamos a tiro Hecho, ¿vale? Vamos primero que nada A comprobar Porque quizás Hay que entrar Antes No hay problema La puerta Así que no puedo Abrirla, vale Estamos por aquí Vamos por ahí Tal Veamos Veamos esta Rebecca Aquí Antes de obviamente Entrar a la habitación De abajo No Rebecca no está Vale Entonces tenemos que Coger Ir abajo Entrar en la habitación Salir Ir arriba Y ir a Rebecca ¿Vale? Con las mismas No No vamos a hacer No vamos a coger nada Sino simplemente Hacerlo sobre la marcha Rápido A ver Veamos A ver si no sale bien Vale, ya puerta está reparada Así que cojo nudo Ya podemos entrar Y salir sin problema Perfecto Si Lo he dicho Entramos Salimos Y vamos Pitando Para arriba Te ves otra Demasiado Lo he dicho Vamos por la puerta Por aquí Vale Vamos a comprobar Si podemos salvarla O no Podemos salvarla Porque volveremos Ahora enseguida Por aquí Y ahora En el fondo Aquí Vale Ya pone los diferentes Cómete esa granada Ala Chris ¿Estás ok? No quería que te preocupes No podemos estar aquí No más Tenemos que ir a los otros Y encontrar un camino De aquí ¿Estás conmigo? Sí Entonces voy a seguir Hasta luego Rebeca Estás en tu propio Estás tranquila Y usas tu mejor ¿Vale? Le retomas la cabeza A la gente Por cierto Castigar sin cenar Como es el logro Vale Cojonudo Bien Salud chicos Lo hemos salvado Somos los Putos amos Oh Qué puto Qué gusto Tío Oh Sí 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 Vale Perfecto Ya Voy más tranquilo Ya vamos a salvar a Rebeca Hemos hecho una buena obra por hoy Así que Tranquilidad Lo que me acaba de averiguar También de paso Gracias a hablar de Rebeca Es que el hunter No te matan ya como antes Antes directamente Te saltaban y te cortaban la cabeza Ahora te saltan encima Y si tienes un método de protección Como una granada Se la metes en la boca Y obviamente La sacas Como le hice yo Interesante Vale Sé que por no tengo Un saludo de vidas Que son las granadas Vale Ahora sí Vamos para la En la habitación de Spencer Sí Ningún tipo de problema Esto marcha bien compañeros Bueno Ya por no lo habéis visto Dos cosas Una forma como me muere Y otra como me muere Básicamente A ver Ahora sí Seremos esto Pin Se hizo a luz Aquí está la munición de escopeta Aquí tenemos el emblema Y aquí tenemos una granada Ahí está Perfecto Y ya está ¿No? Completo Sí Completito Vale Tenemos ya dos emblemas Podemos usar la puerta de esa Que está justo aquí Bueno ¿Qué coño? No sé si eso lo voy a hacer Fíjate A ver Sí Podría coger directamente Ir al baúl Coger el otro emblema Ponerlo y abrir la puerta Aunque creo que Este emblema va a salir De todas formas Por el tema de la batería Que todavía no lo he conseguido No sé tanto como sigue La verdad Vale Sí Vamos a dejar el emblema En el baúl De momento Y ya luego Cuando se consumimos batería Y todo este tema Pues ya iremos mirando Más adelante Bueno Lo bueno es que Por lo menos ya nos hemos quitado Un par de Dejantes de encima Así que Vamos más tranquilos A ver La mansión la tenemos Bastante limpia O sea que De momento Vamos En el sentido Bien Vale Lo dicho Me llevo la escopeta Vamos a ir la escopeta Las llaves Las balas más No voy a dejarlas Porque las balas más No es lo que os cuento Es un tiro Un muerto Básicamente Prefiero aguantar un poco La escopeta Y racionar un poco Las balas Y fuera La pistola Deciramente No creo que ni la use Porque Para lo que hace daño Y para lo que me arriesgo Con ella Si lo he dicho Vamos al piso superior Solo espero No morir de camino Para no tener que hacer Extra vez Todo esto de nuevo Que sin caso Que muera Obviamente Lo puedo tener que hacer Fuera de cámara Porque eso si que No voy a hacer Que los otraguéis De nuevo Todo lo que Saba de Rebeca Coger el emblema Sabes Ya vosotros sabéis Creo que empecé Lo más entretenido Y Y si Paso Aprendí Todo lo posible Como viste Ya aprendiste Que se puede salvar A Rebeca Quizás A lo mejor no lo sabía Yo tampoco lo sabía Sinceramente Es que juré Que eso es nuevo De este Resident Evil Con muchas otras cosas Vale Pues lo he dicho Voy directamente Al segundo piso A intentar abrir esa puerta El problema es que Debería haberme llevado un butiquín Porque hay un Cryson zombie Y los Crysons Son bastante jodidos Por eso Eso sí Me he enchivado Que por ejemplo Cuando te pasas en el juego Y se os quedan Otros dos modos de dificultad Por eso digo Que este no sé Si es normal O el difícil No estoy seguro Hay un modo En el que Os guardáis de Hostia A ver Al menos Venga va Que guapo Son tres balas para cada uno Entre comillas vamos bastante bien No me ha quedado borrado Munición de escopeta A saco Para este tipo de cosas Vale No me tocaron Perfecto A ver Centrémonos Ahora Eh El guardaña que nos habían saltado Desde arriba Al piso abajo Estaría bastante curioso La verdad Me habría metido En un consultor seguro Bien Ahora me queda esa habitación La otra Y el piso superior Aquí están los Cryson zombie Que no sé qué peor Si los Hunter O los Cryson A ver Está cerrada por dentro Vale Esta puerta no se puede abrir de momento Hay que entrar Y eso será más adelante un atajo seguramente Así que esa puerta ya me puedo olvidar Voy directamente al tema Donde estaba la llave de O sea La zona de tal Y ya está Ni menos Ahí está el Cryson Lo oíéis, ¿no? Puedo pasar por ahí O puedo dar un rodeo Rodeo Lo veo más factible Vamos a hacer el rodeo Sinceramente No quiero dejarme Ahora mismo jugar Me juego con un Cryson Pero bueno Me he quitado un zombie de encima Si quieres Ya tuve Sucede PAM Del reloj La verdad que la ambientación Ha cambiado bastante ahora En cuanto llegamos a la mansión De otra vez de nuevo Este pasillo Sí, este pasillo Lo he explorado De teoría No debería haber nada No es de momento Sí, vale Voy a cortar el fondo Bueno, me creo que un zombie Que es un hombre pillado En otro fondo Vale Me intenté hacerle la jugada No sé si me entendiste Lo que quería hacer ¿Y por qué viene para abajo? Soy gilipollas En fin Vale Al final Al final me voy a quitar el Cryson De encima Bueno Te comillas Está muerto No sé si vuelve a reivir Otra vez más La verdad No estoy seguro De todos modos Intentaré evitarlo No tengo si te vale Ok, vamos por aquí Al fondo Y la última puerta Me falta Bien Sí Vale Pues perfecto Ya hemos abierto La última llave Con la llave del casco Ya hemos abierto La última puerta Vamos a ver Que tiene aquí dentro La puerta esta La verde La verde Me gusta nada ese sonido ¿Qué cojones? No me jodas Justo ahora Me habría venido Una pistola Ya tuve Me habría venido Para No me jodas Que la llave del Ya tuve No me jodas Lle Ok, te voy a ir así Vamos a comer de mierda Eso si No lo sabía Vale, ya Guay, guay Coño, guay Espero que no me haya amenado con el mordisco delante No, vale, perfecto Solo me puse un cuidado Vale Pues cojonudo ¿Qué tenemos aquí? Volumen 2 ¿Y acaso hay un 1? Creación de completa Vamos a ver Voy a poner el libro que se ha caído la tontería Nada nuevo A ver En teoría no hay nada más aquí Vale La sabiduría está muerta O eso parece No puedo mostrar otra No puedo creer que puede abrirse Entonces Y como se ha dado esa puerta Espérate un segundo Vamos a probar bien la habitación A ver Bien, pues nada Si esa puerta es bloqueada Aquí no veo nada Nuestro documento Y esto aquí No sé qué es Nada Vamos a mirar un momento el libro A enseñar Mirar, vale Había un medallón excretido dentro Está dentro del volumen 2 ¿Se iría para algo? Pues un medallón No tiene nada raro O sea, trae una excretición Eso no es raro para ti Vale Pues tenemos un medallón Que no sé para qué será A ver lo que puede abrirse Vale, pues nada Vámonos de aquí No hay enteoria ni nada más A ver Tanto un segundo Por aquí entró la jodida Miedo serpienta Vale Ok, ok Somos la libre filosofía Trabajando temas trascendentes Como la vida y la muerte ¡Cómo no! En fin Vale, compañeros Pues ahora sí No sé Ah, sí Sí sé que hacer Vale, solo nos queda El hueco aquel que nos quedó pendiente Vale, pues Vamos a sobrelar Nuestros pasos Aquí no tenemos que volver más ya Por lo que se ve Al menos de momento A no ser que consigamos un pomo O algo similar Podría venir Manita de Wesker Y arrenarnos el pomo También puede ser También te digo A ver Eh, sí Vale Lo de la escalera Estaba en el Habita sesión aquella Creo, ¿no? A ver Sí, la habitación que está en rojo No La habitación era la de Ah, no Bueno, la habitación era Creo que la de la de arriba Sí Desbloqueamos el pasillo Vale, sí Está justo en el otro En el otro extremo del piso No sé si ir ya allí Antes de terminar el left play O O guardar ya ese No hay que usar aquí Vale, vamos a ir de camino O sea, ¿qué demonios? Vamos, la juego Vamos antes de terminar Vamos a ir allí Esperamos ese espacio allí Total, esto ya lo hemos limpiado En teoría No debería caer el zombie Por cierto, el zombie El cryzone desapareció Así que una vez que reviven Los matamos de nuevo Y ya no reaparecen más Un dato interesante Esto se va por dentro, vale Un dato interesante, la verdad No sabía eso Pensaba que una vez muerto Teníamos que volver a quemarlo Por eso dije lo del combustible No importa nada Cojo nudo Sí, la habitación es la del otro extremo Vale, vamos a ir para allá Todavía está en el piso de abajo Así que no nos molestará Ok Por aquí La habitación es la que nos queda roja La dejé así Porque hay dos zombies por ahí Populando Y la verdad No sé qué será Que me falta por coger Seguramente será Un No sé Un cuchillo O algo bien escondido La verdad Y no me voy a arriesgar ahora Y he matado a dos zombies Por buscar algo Que a lo mejor Ahora mismo que voy Lo uso ¿Sabes qué quiero decir? O sea, no tiene sentido Y aparte ya hemos estado ahí Ya vimos que no había nada Así que vamos direllitos A la parte del fondo Y no sé por qué Me espera un susto Una ventanita esta de aquí No Vale En menos de momento no Ok Vamos a repelar por aquí Ok Esta puerta Aunque no sé si tengo munición O todo esto Pero madre No sé si tengo munición Gaste bastante 15 A ver Vamos a combinar 10 y 11 Vale Tenemos que ser suficiente A ver Un libro Volumen 1 Y un manuscrito Porque se ve 29 de noviembre de 1967 No consigo escapar He probado todos los caminos posibles Y debo afrontar la realidad Estoy arrapado Ya he estado en todas partes Desde el laboratorio Con sus grandes tubos De cristal llenos De for Formal De De Es bueno No sé pronunciarlo Hasta esa hueva oscura Y tétrica ¿Qué puedo hacer? Al principio pensé que estaba Delirando Pero ese zapato de tacón Que encontré en el corredor Fue como un detonador No podía dejar de pensar en Jessica Jessica No me suena No podría soportar Que hubieran corrido la misma suerte No No puedo perder la esperanza La esperanza que siga con vida 30 de noviembre de 1977 No he comido ni bebido nada Durante los últimos días Creo que voy a volverme loco ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo que terminar así? El diseño de staff En esta mansión Me tenía obsesionado Tendría que haberme dado cuenta 31 de noviembre de 1967 Atresar el largo túnel Nero como la boca de un lobo Fue un infierno Y todo para que no hubiera salida Pero incluso A pesar de lo oscuro que estaba Algo me llamó la atención Con cuidado Encendí La última serie que me quedaba Para comprobar que Era una tumba Y grabada en la lápida Estaba escrito Mi nombre George Trevor En este instante La lucidez fue total Estos bastardos sabían Que desde el principio Que moriría aquí Y he caído en su trampa Es demasiado tarde Estoy perdiendo la cordura Todo se está desvaneciendo Jessica Lisa Perdónenme Perdonadme Por mi orgullo Os he involucrado En todo este maldito asunto Perdonadme Ofrezco mi vida a Dios A cambio de vuestra seguridad George Trevor Hay un nombre grabado En la pequeña George Trevor Me lo interruptó Los pulso Sí Antes que nada Vamos a abrir esto Me imaginaba Que tenía otro emblema Me había escondido dentro Emblema en el águila Vale compañeros Ahora Esto sí que ya Requiere un pelín más de atención ¿Vale? Este pequeño pasillo Bajar abajo No quiero jugármelo así ¿Vale? No tengo suficiente munición Prefiero revolverse Si es que puedo No puedo Nada Pues tengo que jugar Mejor me quedé otra Que sea que lo que quiero Compañeros No puedo volver hacia arriba Así que Toca bajar ¿Y dónde? Foto Vale Estamos en la parte baja No tengo No tengo mapas En esta zona Pero por lo que veo Hay un pasillo Sin salida Al fondo Vale Aquí hay munición de escopeta No tengo tapas No tengo No tengo Nada Ahí No tengo No, no, las leñas más pequeñas, no, fuera No, 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 pira, pira, pira En total ya tenemos todo, fuera, vámonos de aquí Con el ácido ese no me quito vida Se ve bien la verdad Estoy viendo paso Un zombie Esperate, es cierto Pues si me cojo, te supo que yo Ahí está, adiós zombie Joder, hay otro más Joder, un poco nervioso es que tiro, pero vale Tienes dos tiros bien Sus cojones Ahí puesto Dios santo Mierda, no debería haber cogido esa hierba roja ¿Puedo combinarla? Lo dudo Vale, me queda una hierba azul ahí Quiero puñal Vale Jatar el agua Parece que se ve por el otro racón Aquí hay un carador de pistola Las abiertas, vale Ya tengo un atajo abierto Y me falta mirar Eso Voy a guardar A ver, me queda un hueco nada más, ¿no? Sí, en caso de que consuma eso ¿Cambio? Sí Mierda eléctrico ya funciona de nuevo Vale Pues he activado el ascensor Vale, si me muestro eléctrico ya funciona La última vez Esto está ahí en la cocina, ¿vale? Esto lo recuerdo perfectamente Vamos No te voy a decir como si fuera ayer, pero El problema es que en la cocina No recuerdo dónde paraba Dónde salía, básicamente Bueno, eso es lo que os quiero Vamos a ver Se ha cargado de pistola De momento voy a dejarlo ahí De momento lo dejo ahí porque me necesito un hueco más Y no lo tengo ahora mismo Joder Vale, lo he dicho Ya el ascensor Creo que funciona Cago un zombi por aquí Vale A ti no te voy a matar directamente Vas a gastar munición contigo Por un zombi de mierda No Voy a gastar Las balas que podía gastar en un hunter El ascensor, sí Vale En teoría ahora ya podría subir arriba Al piso normal Y en el atajo de encubierto Vale Ahora esperemos que no haya un puñito de un hunter aquí ¡Hey, hey! ¿Dónde estamos? Vale No No sé qué puerta abrir No sé qué puerta abrir Pero hay munición Cojámosla Cuanto antes Joder Cuántas cositas hay aquí Cuántas dudas Ante que diga Gasto esto Que esto si me hace falta La batería Vale A ver El ascensor Vale, ya he sentido el ascensor Perfecto Una puerta solamente tiene un camino Así que abriré esta de aquí al lado Y ya desbloquearé para poder salir Solo espero que no me coja el puñetero zombie Según salga aquí la puerta Es esta, ¿no? Sí Perfecto, la he abierto Puerta desbloqueada Esto ya se me haré Más latinamente yo creo que en el próximo episodio Porque vamos O los admiro ya El problema es que no tengo espacio Me sentaría a volver al inventario No, lo he dicho, compañeros Prefiero dejarlo para el siguiente episodio Voy a ir a guardar A ver, me coge de camino por aquí Sí Si puedo ir allí Vale Joder, este episodio te juro Me ha dado un hueco en el corazón Los puñeteros zombies Y demás Lo que eso sí He dicho Limpio, básicamente Ojalá ese plano ahí Aquí mismo tenemos el baúl Así que Don't worry, be happy Ahí va, man Ok, compañeros Por fin llegamos ya para uno Oh, Dios santo Vale Pues lo dicho Voy a dejar esta hierba por aquí Esta hierba rojita Tenemos Dos emblemas Y la batería La batería Sé dónde va Los emblemas Ni puñeteres Pero Tenemos aquí otros dos emblemas O sea, es en plan Para el siguiente episodio Desbloquearé la Bueno, no sé si Sí Sí, para el siguiente episodio Yo creo que voy directamente A poner la batería En su sitio Para activar Otro pequeño atajo Y olvidarme también De manivela de paso Y ya sé cómo va a ser esto Pero bueno Y a todo eso Ya lo veremos En el siguiente episodio ¿Vale? Compañeros Yo creo que estoy aquí Y la verdad que Ha sido un episodio Muy, muy entretenido Yo creo Para mi gusto Yo espero que disfrutéis Tanto como yo Ya que he pasado Bastante Me gustaría Después de tener que ver Los saltos míos propios En la cámara Cuando es que disparaba Y grababa en plan Y nada, compañeros No me desrollo mucho más Espero que disfrutéis Este episodio tanto como yo Y nos vemos en el próximo Así que Un saludo Un fuerte abrazo Y muchas gracias Por vuestro tiempo Chao